Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien. Hoy les traigo como ven un video diferente a petición de algunas personitas que me han estado preguntando que cómo me maquillo, que les muestre más o menos. Les voy a decir lo que hago yo. Debo decir que yo no soy maquillista profesional ni nada por el estilo, ni siquiera he tomado un curso, sin embargo he sido autodidacta, he aprendido por mi cuenta y trabajé como maquillista en obras de teatro, en eventos, en distintas cosas, he maquillado personas en el pasado, es algo que ya no ejerzo. Y mientras hablo con ustedes voy a comenzar hidratando mis labios, que para mí es básico. Y los invito a ustedes que también se hidraten la piel. Yo me hidrato mi piel, que ya está hidratada. En ese tema no puedo abundarles demasiado, ¿por qué? Porque cada piel es un mundo, ¿ok? Cada piel es un mundo y lo que me funciona a mí posiblemente no para ti. Actualmente tengo varios brotes en la cara, como verán. He tenido un poquito de ansiedad en unos cuantos días, así que tengo unos brotes por aquí. Por aquí tengo un poquito de la marca de mis espejuelos, marquitas que se van haciendo. No tengo aretes, solamente tengo el que va acá adentro, que no me lo puedo quitar nunca. Y este que me lo hice bastante reciente. Y los otros me los pongo ya cuando voy a salir, porque por el resto a mí la verdad me gusta estar sin accesorios en la casa. Estas me las quito muy rara a la vez, a menos. Pero generalmente si me pongo un grupo de pulseras las dejo bastante tiempo ahí. Lo que les quiero decir es que más que el humectante, para mí, lo que sí yo les podría recomendar, por favor, es que, mira, si no vas a ser disciplinado con el cuidado de tu piel, mejor no te maquilles. Y te lo digo desde el fondo de mi corazón. Yo no tuve una guía que me dijera, este, mira, hay que cuidarse la piel. Así que igual que como muchos de ustedes, llegué de una actividad, de una fiestecita, de lo que fuera. Y sí, cometí el error, me culpo, culpable, culpable Leslie, de haberme dormido con maquillaje. Y eso es grave para los poros de la piel, eso es grave para mil razones. También por otro lado, cuando yo comencé a maquillarme, el tema del protector solar no era algo al que se le diera tanta importancia. Hoy te digo yo, Leslie, que si no me voy a poner protector solar, mejor no me maquillo. De verdad, para mí esto es ley y básico. Te voy a mostrar los que yo uso, los más que me gustan, son los coreanos. He probado muchos, mi problema es que yo tengo una alergia bien fuerte en los ojos y no cualquier protector solar es bueno para tus ojos. O sea, hay uno que te recomienda a la gente, es maravillosa gente, esa gente, sus ojos lo pueden tolerar, los míos no. En este caso yo prefiero los coreanos. Este es de la marca Innisfree y esta es de la marca CosRx o CosRx, como le dicen mucha gente. Este yo lo consigo CosRx, casi siempre lo compro por Amazon porque me llega más rápido. Creo que en España está Mean Cosmetics, en México debe haber otros lugares. Innisfree yo lo consigo en Sephora, Estados Unidos. Lo puedes conseguir, está también una web que usa todo el mundo que si me acuerdo ahorita se los digo. Y el otro que también me gusta bastante es de la marca Clinique, que es 50% SPF y lo consigues en la marca Clinique, en la página directa de Clinique, en Sephora, en muchos lugares consigues Clinique. Este, y este también es del 50%, el de CosRx es del 50% y el de Innisfree es del 36%. Pero, casi siempre cuando uso este del 36%, utilizo estos polvos de la marca Caradium, que también es una marca coreana, que tienen 50% SPF, tienen colágeno, etc. Ahí les dejo las bases para que más o menos se dejen guiar de que no todos los días me maquillo igual. O sea, hay días que uso polvos bases, hay días que uso bases, como voy a utilizar hoy. Bueno, en este video, que yo sé que va a ser largo como todos mis videos, voy a optar por utilizar el de la marca CosRx, porque no me voy a fijar con el polvo de 50% SPF. Me voy a sellar la cara con un polvo regular, bueno, un polvo suavecito, finito, etc. Así que me voy a poner 50% SPF. Para que no te equivoques nunca de qué cantidad de protector solar debe llevar tu cara, deben ser dos deditos así. De esa manera, no te equivocas. Y voy a comenzar a colocarlo en mi cara, y para que no se haga más largo de lo que va a ser este video, lo voy a difundir por toda mi carita y ya mismo vuelvo. Debo añadir, gente, que a la gente se le olvida que parte de la cara es el cuello. Mucha gente dice, ay, ¿por qué tengo el cuello así? O sea, bueno, muchas veces es genética, pero muchas veces es que, oye, el hidratante te lo tienes que bajar hasta el cuello, si puedes hasta el escote. Y con el protector solar sucede exactamente lo mismo. Este tiene un poquito de olor, pero no mucho. Para mí es importante el tema del olor, porque yo no tolero, y todo lo que sobra, miren, para los brazos, para los codos. Este, yo no soporto mucho las cosas con demasiado olor, pero eso es cada persona. Y tú vas a ir descubriendo cuál es tu protector favorito. Para mí ha sido por años un trial and error, pero ya llevo bastante tiempo fija con esto. Ahora, se pondría lo que es un primer, y yo les voy a ser bien sincera, hace tiempo que yo dejé de usar primer, aunque yo tengo poros bien dilatados en esta área, en esta área, en mi nariz. Dejé de usarlos porque prefiero hidratarme mejor la piel, y así la piel se me ve más saludable, y listo. Ahora vamos a usar, yo opté por una base de alta cobertura, porque necesito que me dure mucho. Y esta es la Costar de Huda Beauty. Me queda un poquito oscurita, pero con el corrector que voy a usar de la marca, bueno, yo casi siempre uso lo infalible de L'Oreal, pero estoy acabando este. Que es el hidratante de la marca de E.L.F. Este es el color Fair Warm, yo me aclaro un poquito la piel, y listo. Así que voy a proceder. Generalmente lo que hago, tengo acá otro espejo, porque si no, amigos, ustedes saben que yo no veo. Y me pongo un pump. Si necesito un poquito más de eso, pues le añado un poquito más, si no, pues no se lo pongo. Y con una, me gusta más a mí usar una esponja húmeda, esta es de Beauty Blender, pero también están las de E.L.F., que casi todas son maravillosas, sobre todo la que es color Mayenta, tirando a vino, y la que es de Cookie Sun Cream, que es blanca y negra, buenísima. Humedecida y súper, después yo la agarro con una toalla de microfibra, y luego que ya yo la he exprimido lo más, la agarro con una toalla de microfibra y la hago así, y le saco todavía más agua. Y procedo. A ponerme mi base. Y voy a cortar aquí para que no se haga tan largo. Con la, si tienes brocha, lo puedes hacer con brocha. Si usas esponja, ya sabes que tap, 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 nunca arrastre. Bueno, si quieres puedes arrastrar, pero no queda igual de bonito. Ni tampoco queda igual de unificado, cuando usas el método este, y me gusta muchísimo, de poner el producto, rebotar, y de esta manera unificar. Yo casi nunca me pongo base en los ojos, pero sí me gusta que coloques, ya cuando la esponja no le queda básicamente nada, lo llevo al área de los ojos. Y todavía estoy usando el pump que les enseñé. Pero se me acaba de acabar. Así que voy a utilizar un poquito más, porque como les dije, me gusta bajar el cuello, y esta base es un poquito más oscurita que mi piel. Como verán, es más blanquita, y esta es más amarillita. Continúo. Cuando voy para el área del cuello, aquí sí que hago esto. Que es más o menos distribuirla. Distribuirlo sin tanto tap, 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 sino como para que apenas quede producto. Sino para que unifique el tono de la cara. Y me aseguro de que aquí se pierda. Aquí abajo, básicamente, no hay nada. ¿Ok? Si tienes, obviamente, un top que es más alto, pues no lo bajes tanto. Este, y ya, continúo con el tap, tap. Y ahora vamos con el corrector. Si vienen a ver, se ve bastante unificado. Según yo. Yo me estoy mirando un espejo acá, pero como no tengo los espejuelos puestos, porque no me puedo maquillar con espejuelos, amigos. Pues, este, voy ahora al corrector, que yo generalmente es, lo pongo en estas áreas, me pongo aquí, y me pongo así aquí, aquí, y aquí. Así lo hago yo. Aquí yo tengo como la piel un poquito más, según yo, un poco más oscurita, me pongo aquí, me pongo un poquito aquí, porque como les dije, esto es totalmente innecesario, pero, como la base me queda más oscurita, yo hago esto, para que haya un balance, y no se me vea la cara de otro color. Pero si la base es perfecta, la tuya, y no necesitas tanto corrector, ponte menos. ¿Ok? De la misma manera, lo voy distribuyendo, como distribuí la base, tap, 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 voy bajando, a mí me gusta bajar, lo que sobra un poquito, aquí al lado de la nariz, y, esta área hacia arriba, esta parte hacia arriba, este poquito que tengo aquí, que es bien poquito, hacia arriba, aquí trato de concentrarlo en el centro, y no sé si ya pueden ver, que aquí queda como un bronceado natural, sin tener que haber bronceado. Entonces, eso es lo que a mí me gusta, de que si la base te queda oscurita, tú la puedes hacer trabajar. También, hay productos, que si quiere, otro día a ustedes les interesa, hay productos, que vienen para oscurecer, o aclarar las bases. Si quieren un tema sobre eso, si es que la base no te quedó perfecta, pues vienen, hay maneras para aclarar tu base. Si vienen a ver ahora, ven, hay un poquito de luz, y hay un poquito de sombra, porque ahora lo que hice fue unificar, mi piel, con el área del corrector, mezclado con, la base. Ahora procedo a, fijar el maquillaje, a mí me gusta hacerlo, con una bolita, tipo esta. Vienen de muchísimas marcas, y bien baratas, esta es de la marca de Tati Beauty, pero ya Tati Beauty no, no vende, pero estos son unas esponjas, que tú lavas, 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 las hay más finitas, si te metes a Amazon, las hay en forma de triángulo, no tengo ninguna aquí, y con el polvo que me voy a sellar, es con el HD, color banana, de la marca de NYX, y, esto es un polvo, como si fuera, como si fuera, el polvo de, suelto, finitito, pero compacto, a mí me gusta más, porque el otro hace demasiado reguero, siempre, fijo primero, en el área de los ojos, así que le hago así, tap tap, con la esponja, y mirando hacia arriba, para que no se te concentre, en las líneas de expresión, me pongo un poquito, yo no hago baking, nunca lo he hecho, por mi edad, siento que ya, hacerte baking, hacerte edad, lo que hace es, acentuar demasiado, tus líneas de expresión, y, después de hacer eso, por si acaso, quedó alguna linecita, otra vez sello, me voy a tocar la cara, está un poquito, untuosa, pero no es tanto, pero como quiera, voy a fijar, con este mismo polvo, casi siempre, yo fijo con este, pero como hoy, me puse una base, de alta cobertura, voy a utilizar, el mismo polvo, de la marca Benix, y, voy a fijar así, con un poco, me fijo toda la cara, excepto el párpado, móvil, que es el párpado, que está acá arriba, fíjense que agarro, poquitita cantidad, te parecería que es mucho, no, bien poquito, y ya está cara, miren donde quedó la esponja, quedó muy sellada, y muy parecida, a mi color de piel, un poco más amarilla, pero bueno, es lo que tiene, ahora vamos a broncear, y hacer otro tipo de cosas, para que esta piel, se vea diferente, bueno, voy con el tema bronceador, y aquí les digo, amigos, esto es un tema, muy personal, hay gente que le gusta, broncearse, hay gente que no, a mi me encanta, más que el maquillaje de ojos, y lo que sea, es, que haya, un orden, que se yo, esta creación, de luz y sombra, en la piel, que, que la piel no se vea, de solo un tono, sino que tu puedas, dimensionar, profundidades, etc, y yo voy a estar usando, hoy, este bronceador, que es de la marca, One Size, de Patrick Star, y este trae, tres, voy a tapar aquí, tres colores de bronceadores, generalmente, yo los mezclo, los tres, porque unos son muy anaranjados, etc, así que los mezclo, este, generalmente, me gusta ponerlo, con una brocha, como esta, que tenga bastante control, yo lavo las brochas, una vez a la semana, y, si te interesa, este paso, te voy a decir, miren, está este huesito, ¿verdad?, donde generalmente, se pone rubor, tócate el huesito, pues encima del huesito, ahí, justo ahí, te lo vas a poner, y después de colocarlo, yo empiezo, a, difuminarlo, difuminarlo, y casi siempre, para arriba, sobre todo, si ya tenemos una edad, donde se nos va cayendo todo, pues amigos, esto es, como les digo, tratar de hacer, una imagen visual, y como ven, ya aquí hay dimensión, y acá, no hay nada, entonces, da una imagen visual, de levantamiento, y, lo puedes hacer, vuelvo el huesito, le doy el tap tap, y luego, distribuyo el producto, siempre, hacia arriba, ok, hacia arriba, esto a mi me gusta, llevarlo un poquito, a las orejitas, y, en mi caso, tengo bastante frente, entonces, no lo tienes que hacer tú, ahí puedes quedar tú, con el asunto, pero a mi me gusta, llevar un poquito, aquí en la frente, por dimensión, fíjense, como ya la cara, no se va viendo, no se va viendo, de una manera, flat, por así decirlo, esa es la palabra, flat, y, hago lo mismo, en esta parte, porque ya la papada, va cayendo a cierta edad, pero, les voy a decir, en esta parte, tenemos que ser bien, cuidadosos, porque esto, en cámara, quizá no se note mucho, pero si te pasas, de la raya, por eso yo lo sigo bajando, un poco, se nota de aquí, a Júpiter, igual que con el de la nariz, ahora, cogí, el peor bronceador, yo creo hoy, porque, este bronceador, de Patrick, eh, es demasiado pigmentado, entonces, hay que tener cuidado, con él, porque se te puede, pasar de la raya, la cantidad, y no queremos, que se nos pase de la raya, vamos a ver, la parte del cuello, yo casi siempre, me miro, para hacerte, el labio, un poquito, más grueso, lujo y sombra, ¿vieron que simple, hago esto? porque, porque casi siempre, yo me hago, el over lip, encima, de mi labio, con la nariz, yo preferiría, que usaran, una brocha, más finita, si es que decides, perfilar tu nariz, pero en mi caso, a mi no me gusta, perfilarla como tal, sino como que darle, un pequeño, sombreadito, porque aunque mi nariz, es grande, no me molesta, la verdad, no me molesta, y casi siempre, para que haya, una uniformidad, me gusta, llevar lo que sombra, del bronceador, a esta parte de arriba, y ya poco a poco, vamos sellando, esa parte, quería comentarles, que, hoy es día de San Valentín, les deseo cosas bonitas, les agradezco, que estén al otro lado, de la pantalla, pero que esto, un día más, que nos demos por sentado, a la vida, como siempre le decimos, y díganle a las personas, que ustedes aman, que las aman, que las valoran, desgraciadamente, nosotros hemos tenido, una pérdida familiar, de la familia de mi esposo, pero fue muy repentino, perdimos a un tío, y hoy, nuestro viaje, es para una funeraria, así que, obviamente, me quiero maquillar, de, con colores tierra, suavecito, otro día, si quiere, les puedo hacer maquillajes coloridos, pero bueno, esto es lo que resultó ser hoy, y no quería dejar de grabarles, este video, ya que casi siempre, mis videos son montadas, en, en el carro, pues porque es casi siempre, cuando tengo el tiempo, de poder sentarme, a hablar con ustedes, pero bueno, quitando eso, verdad, unos se van, llegan, personitas, y bueno, quedemos por sentado la vida, a mí me gusta, antes del, poner el rubor, luego del bronceador, me gusta, iluminar, utilizar el highlighter, yo te aconsejo, que uses un, yo, yo, como mi piel, un poco grasa, yo me pongo en los dedos, así, y me pongo solamente, en esta área, como para que dure más, este iluminador, en barra, así, encima de haberme fijado, con polvo, porque encima de esto, voy a ponerme, un iluminador, potente, pero solamente, me pongo, el de crema, en esa área, y me funciona más, el stick, para que no me levante, el polvo, ni la base, que me puse antes, el iluminador, que, uso, básicamente, todos los días, es de la marca, de J-Cat, yo no sé si J-Cat, vende en cualquier sitio, pero, agarra tu iluminador, favorito, ok, este, y, agarro, una brochita, en este lado, que me gusta, depositar, un poquito más, utilizo, una brocha, así como esta, y es mucha cantidad, si, es muchísima, como verán, pero, para esta parte, que es la que más me gusta, que dure durante el día, uso, este tipo de, brocha, un poquito más, precisa, y que concentra, más el producto, amigos, si tengo tiempo, les pongo los productos, les voy poniendo los nombres, pero si no, se los estoy mencionando, discúlpenme, si no puedo, de hecho, yo siempre, en la cajita de descripción del video, les dejo siempre, unos comentarios de esa semana, algunas cosas, de las que han pasado, o de las que tratan el video, si puedo, pues, te voy a dejar ahí los productos, o en pantalla, pero si no puedo, pues, te los estoy mencionando, este color de la marca, J-Cut, es el, YGG, 104 Crystal Sand, con una brocha, un poquito más, abierta normal, entonces, me pongo aquí, con el dedito, me gusta ponerme aquí, en la puntita, aquí, en el, Cupid Bow, o el, como es el arco de cupido, esto después, se va yendo, tranquilos amigos, ahora puede que se vea, un poco exagerado, pero bueno, y este mismo iluminador, me gusta, llevarlo aquí, yo sé que hay mucha gente, que no le gusta iluminar esta área, ya esto es gustos, propios amigos, yo te estoy enseñando, como lo hago yo, tú lo llevas, hasta el nivel, que te guste a ti, y con esta brocha, más, vamos, que pone, menos cantidad, entonces, me subo un poquito, el iluminador para acá, porque es las partes, que yo quiero que resalten, se dice, que por tener ya, cierta edad, uno no debe usar el iluminador, porque los poros se dilatan, y es verdad amigos, pero ya esto, es cuestión de gusto propio, vuelvo y te digo, si a ti no te importa, como a mí, que se te dilatan los poros, y que se vean, que tienes más edad, a mí no me importa, a mí me gusta, es cuestión de gustos tuyos, y yo utilizo, esta brocha, que se llama, es de él, blush brush, una, la, como es una brocha, para poner, rubor, y voy a usar, este de revolución, que se ve por tu entorno ahí, y este es, el blush reloaded pink lady, y la verdad, es que, como voy a usar, colores marrones, hay mucha gente, que dice, ah, vete simétrica, y me pondría, quizás, un rubor, un poco más naranja, pero, yo estoy al revés, si me maquillo, de marrones, me gusta ponerme, el rubor, tirando rosado, y si me maquillo, de rosados, y de, y de morados, y de otros colores, entonces, me gusta utilizar, este, rubores, que sean, un poco más, naranjas, pero ya, eso vuelvo, y digo, es cuestión, de gustos, propios, últimamente, con el rubor, estoy haciendo lo mismo, subirlo alto, como subo iluminador, como hago, con el bronceador, siempre, para arriba, ok, siempre, para arriba, mucho de este producto, se va a ver, con menor cantidad, de producto, porque cuando le echas, el fijador de maquillaje, el fijador de maquillaje, tiende, como que a comerse un poco, la cantidad de producto, que te estás poniendo, ahora, de frente, yo me veo, que tengo, bastante, en mi caso personal, ya yo les dije, que a mí me gusta jugar mucho, con la dimensión del rostro, así que yo me maquillo, utilizando, luz, y a mí me gusta, por ahora, yo llevo haciendo esto, desde que soy una, una nenita, o sea, me pongo el rubor, ahí, en la nariz, y en la barbilla, y a veces, que también hago esto, ok, pero, volvemos, que dijimos, todo el tiempo, esto es de gusto personal, y ahora, pasamos a los ojos, y para los ojos, tengo que enseñarles, lo más, que yo uso, si tú ya tienes, tus sombras, favoritas de siempre, usa las sombras, que te vayan bien, yo les voy a hacer, bien sincera, yo tengo, paletas de maquillaje, de Sephora, de Urban Decay, de todas las marcas, que ustedes se puedan imaginar, y yo he regalado, bueno, si Sandra ve este video, mi besi, mi amiga, mi hermana, si Stacy ve este video, también, les va a poder decir, que es verdad, si Vivi ve este video, también les va a decir, que es verdad, entre mucha más gente, que yo constantemente, hago rezaques, de mi maquillaje, y mucha gente, tiene maquillaje, gracias a mí, porque, cuando veo, que no lo estoy usando, me gusta, me encanta, pero a la misma vez, siempre agarro, las mismas paletas, y les voy a ser bien sincera, siempre termino agarrando, estas paletas, que yo misma creé, de, Colourpop, esta es la más viejita, cuando le digo, que yo misma las creé, es que ellos, ellos tienen una, hay muchas paletas, pero hay una sección, que dice, create your own palette, o sea, crear tu propia paleta, y es que ahí, tú escoges los colores, y esto es una paleta, de 24 tonos, tú escoges los 24 tonos, que tú quieres, para tu paleta, y esta es mi primera paleta, y yo llevo ya, como, no sé cuántos años con ella, como tres años, la verdad, y hace un tiempo atrás, antes de la navidad, me creé esta segunda, y amigos, estas son, las dos paletas, que yo uso, siempre, siempre, yo estoy a punto, de hacer otro resaque, ah, y últimamente, yo me llevé para Estados Unidos, solamente esta paletita, esta paleta, también es de Colourpop, y es la colaboración, que hizo Mariale, por Colourpop, que tiene, estos colores, aquí está la línea, de los marrones, tiene morados, tiene rosados, y, no sé, me funcionó, para toda la navidad, y fue la única, paleta que me llevé, ok, y con ella, sentía que podía ser, de todo un poco, porque aquí está, un marrón, bien clarito, y esto es un marrón, que oscurece, esto es como un morado, más oscuro, todos estos son como rosas, si los pones más fuertes, quedan más oscuros, pero si los pones más suaves, quedan unos rosados, bien claritos, esto es un rosadito, bien suavecito, que viene con un poquito, de shimero, purpurina, como le dicen en otros lugares, pero como les digo, las sombras de Colourpop, calidad, versus precio, para mí, lo mejor, o sea, tiene, las dos cosas, en un lugar, entonces, de estas dos paletas, vuelvo y le dije, esta es la viejita, que ya lleva conmigo, como tres años, y esta, la tengo desde la navidad, y la, yo fui también la que escogí los colores, voy a estar usando, yo creo que esta paleta, y me voy a ir por la gama de marrones, amigos, casi siempre, yo utilizo, yo tengo varios de estas cositas, aquí, tú con una misma brocha, vas limpiando, esto lo consigues, hasta en Shein, ahora, pero antes, lo conseguías, creo que Verona, fue la marca Verona, quien lo sacó primero, Vera Mona, Vera Mona, fue la primera que lo creó, después Sephora, lo tiró, va a Vera Mona, y esto ahora, lo tiene Shein, mis amores, en un dólar, esto se saca, se lava, y yo tengo como de estos cinco, ok, descargas aquí, limpias la brocha, y con la misma brocha, puedes usar, los mismos colores, y hoy, yo me quiero ir con los marrones, porque, no quisiera llevar, no sé, demasiado color, aunque yo digo eso, y después termino con, la puerta Juan Bo, la puerta Juan Bo, son libros boricuas, muchas veces esto, yo lo hago con el dedo, pero miren, voy a poner este marroncito, pero como miren, ya tiene shimmer, y que hago, lo voy poniendo suave, primero a toques, y después voy distribuyendo, y cuando llego a la cuenca, que es aquí donde, ¿verdad?, donde se hunde este huesito aquí, empiezo a mover esto, en movimientos de zig zag, o parabrisas, ok, o wipers, como decimos acá en Puerto Rico, de los carros, para un lado, y para el otro, para distribuir el color, ok, si tú quieres, que te quede un poquito, con más potencia, puedes utilizar, el dedo, así, voy a usar el mismo color, que de hecho, el color que estoy poniendo, es este, que está aquí, si despego la chapita, porque se despega, dice abajo el color, pero, la verdad es que, no tengo mucho tiempo, para eso amigos, porque tengo, tuve que llevar al niño, al colegio, porque hoy no podía faltar, y, y como lo tenemos que buscar, más temprano, para irnos a, a la funeraria, y todo eso, pues, es lo que tiene, hacemos lo mismo, en el otro ojo, como acá, utilice el dedito, para ponerme un poquito, para que vieran, voy a hacerme exactamente, lo mismo, y, el próximo, déjame ver si, lo que estoy viendo, me gusta que llegue, que salga, porque ya cuando estás, con el mismo color, aunque tiene brillo, shimmer, ya el color acá, va cayendo, con bien, poquito shimmer, ahora voy a agarrar, este colorcito, que está aquí, y con este, voy a subir un poquito, voy a empezar aquí, y, voy a subir con él, hasta acá, en los mismos movimientos, de parabrisas, ahora para el otro ojo, hacemos exactamente, lo mismo, voy a continuar, y, cuando termine de hacer, esto, porque lo más importante, es difuminar, 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 sigan haciendo eso, hasta que se vaya, perdiendo la sombra, con el siguiente color, ahora, voy a agarrar, este color, que es más oscurito, que es un marrón chocolate, agarro un poquito, y, coloco aquí, deposito, y, empiezo a integrar, hacia el centro, que quiero, crear dimensión, como he hecho en la cara, y luego, que deposito, empiezo a difuminar, hacia adentro, es muy importante, que hagas esto, y claro, tengo que integrar, ese color que puse ahí, lo que estoy metiendo, hacia adentro, hacia arriba, con el otro, voy a agarrar, un poquito más, y voy a tratar, de que se quede más, en esta profundidad, que yo quiero, y entrarlo, solamente en la esquina, y ya, como ven, tú le vas añadiendo, la cantidad, que tú quieres, fíjense, como yo lo pongo, a toquecitos, y voy, entrando, hacia adentro, sin tratar, de tocar, la parte de arriba, pero ya cuando, no le queda, casi nada a la brocha, difuminas, difuminas, e integras, ok, ahora voy a hacer, lo mismo, a este lado, ok, ahora, a mí, me gusta, quitar el exceso, de producto, que haya caído, en las cejas, porque voy a utilizar, fijador de maquillaje, ok, en esta parte, del maquillaje, a mí me gusta, ya ponerme, fijador de maquillaje, voy a ponerme, un poquito, del iluminador, ah, me retoqué, un poquito, del iluminador, aquí, porque se estaba yendo, y también, siempre, debajo del arquito, de la ceja, para que amigos, la luz, levanta, la oscuridad, como el bronceador, hunde, ok, esconde, y entonces, con el iluminador, subimos, ok, damos luz aquí, un poquito de luz, volví, añadí un poquito de luz aquí, no sé si se puede ver bien, porque, porque obviamente, para hacer este video, tuve que poner mis luces, que créanme, me da bastante trabajo, y yo voy a continuar, el maquillaje, de la parte de abajo, pero luego, de que termine, con la parte, del setting spray, o sea, del fijador de maquillaje, que les voy a mostrar, como yo lo hago, bueno, esto no es necesario, pero, vuelvo y te digo, que en el tema, del maquillaje, en el tema, del tratamiento, del cuidado de tu piel, si quieren ver, como un día, me desmaquillo, las cremas que me pongo, me avisan, pero, esto es un mundo, bien grande, pero, bien personal, este, ay, las luces, es que de verdad, no es fácil, hacer este tipo de video, preparar luces, sentarme, toma tiempo, así que por favor, valórenlo, bueno, la cuestión es que, a mí, si yo les tuviera que recomendar, un solo fijador, de maquillaje, les diría, Charlotte, Charlotte Tilbury, Charlotte Tilbury, su polvo, de hecho, los productos de Charlotte Tilbury, para mí, son, usted y tenga, y este, es el, Airbrush Flawless, Setting Spray, pero, luego descubrí, este te deja, un brillito, pero te fija, muy bien, y un día, voy a Sephora, y pues una muchacha, ya había escuchado mucho, del de Milk, solamente que el de Milk, te deja la piel, brillosa, un poco brillosa, pero siento yo, que luego, de colocar maquillaje, a mí, me aporta, volver a iluminar tu cara, así que yo uso los dos, no es necesario, que usen dos amigos, pero bueno, cada persona, y, me echo, lo gato, ¿por qué? porque queremos, que la piel, vuelva a tener jugosidad, que la piel, se vuelva a poner, así como, bien humectada, y, encima, me pongo, el de Charlotte Tilbury, no uno, no uno amigo, dos, y me pongo, bastantito, pues para que el maquillaje duro, dure, y una de las cosas que yo suelo hacer, además de abanicarme, es hacer esto, como que recoger el exceso, y a la misma vez, cuando hago así, siento que aprieto, y fijo, con el líquido, y la esponja, empujando sobre la piel, el maquillaje, no sé, siento que, le ayudo, como que a, a que quede fijo ahí, y a la misma vez, me llevo el exceso, de líquido que estoy poniendo, y, seco, pero, esos son truquitos, que me funcionan a mí, perdón, estaba pasando por ahí, una propaganda de esas comunes, por ahí, pero bueno, terminé de secarme la cara, usando un abanico, cada cual, verdad, como, como quiera, pero así lo hago yo, les voy a explicar, mis cejas, hubo un tiempo, que yo las tuve bien finitas, y están de modo, otra vez, no lo hagan, no cometan el error, mis cejas, me tomó mucho tiempo, en que me creciera, y se me pusiera, con más pelito, yo tengo todo ese pelito, pero, encima tengo, el micro shading hecho, que es que te sombrean, sobre las cejas, y yo lo que uso, mi nuevo favorito, de siempre, es este, que es dos en uno, si ustedes, han usado, el fijador de cejas, transparente, porque este viene también, en transparente, de la marca de NYX, pues, ellos tienen también, uno, que es para rellenar, de color, pero este tiene los dos, este fijador, y adicional, tiene el color, y el color, que yo uso, es expreso, y, a la misma, yo sé que esto, no le gusta a todo el mundo, que es la ceja, espantada, parada, y despeinada, pero bueno, yo les, enseño, cómo me funciona a mí, voy depositando productos, que como ven, tiene color, le voy dando, voy peinando, y a la vez, que las peino, les estoy depositando, el color, que ya trae, el producto, que en este caso, expreso, porque yo uso, mi pelo, mi pelo natural, es así, oscuro, y pues no me voy a poner, una ceja más clara, pero obviamente, asegúrate, que la ceja, no quede, más oscura, que tu pelo, o lo que sea, y, como están viendo, ya esto está secando, y ahí yo aprovecho, y las peino, un poquito paraditas, porque es gusto personal, usted se las peina, como a usted le guste, si le gusta, costadita, costadita, y aquí podemos ver, voy a agarrar aquí, un, un spoolie, un spoolie, o una brochita, yo no sé, como le dicen en otros países, y ahí se me había pasado, un poquito, y miren la diferencia, entre una y otra, no es demasiado, pero sí, porque hay veces, que cuando uno se maquilla, le cae producto, en los pelitos de las cejas, en el pelito del pelo normal, así que usted, vamos, tiene que dedicarle, un poquito de tiempo a las cejas, pero antes le dedicaba, tanto y tanto tiempo, que por eso decidí, hacerme el micro shading, y la verdad es que, bien, porque, de esta manera, es más fácil, yo lo que hago, es que como que, las voy peinando, más les voy depositando, un poquito de color, y como ya se está empezando a secar, las peino, como quiero que se queden, y la verdad es que duran así, básicamente, todo el día, ellas no se despeinan mucho, esto no le gusta a todo el mundo, pero a mí me gusta, a lo mejor un día, me miro en el espejo, y digo, nena, pero porque caíste en esa moda, y yo, porque me gustaba en ese entonces, pero bueno, si no, te la peinas para el lado normal, yo la estoy dando, un poquito más paradita, pero las puedes peinar, para el lado, entiende, y bueno, y usted también, el producto de las cejas, el que le funcione, a mí personalmente, este es el que me funciona, o el que me funciona ahora, porque, yo usaba antes, el de ellos, que no fijaba, y utilizaba, un gel transparente, para fijarme la ceja, ahora tengo dos en uno, y lo amo, volvemos a los ojos, y para volver a los ojos, yo me delineo, voy a utilizar, este lápiz marrón, me gusta mucho delinearme, con el lápiz marrón, yo no soy mucho de, de delineadores líquidos, ok, no me gustan mucho, pero, sin embargo, la línea del lápiz marrón, me gusta bastante, ok, y, me gusta uno, que sea, waterproof, o que dure bastante, aquí, aquí, casi siempre, lo que hago, es que mirando, así, hago esto, saco como, una mini colita, ahí, y luego, me voy a la parte, de abajo del ojo, no tienes que hacerlo, de la parte del ojo, abajo tampoco, pero, a mí, a mí, me gusta, para mi ojo, para mí, y, repetimos lo mismo, pero, para no tardarme más, voy a hacer lo mismo que vieron acá, delinear arriba, sacar la colita, y delinearme abajo, en este otro ojo, acuérdense, que el tema maquillaje, en gusto, se rompe en géneros, esto no, no tienes que hacer exactamente, los pasos, pero, te digo, como lo hago yo, a mí también, me gusta delinear, este es negro, y este es de la marca Sephora, con un, y es un lápiz, que no se corre, este, en la parte, del párpado móvil, perdón, de la línea de agua, de arriba, me gusta hacerlo, sin embargo, en la línea de agua, de abajo, no me gusta, pero, lo que sí me gusta, es agarrar, puede ser la misma brochita, de hecho, va a ser la misma brochita, porque, mentira, voy a limpiar esta, que usé para ponerme, el, iluminador, limpio, en la ruletita esta, y voy a agarrar, este marrón, el más clarito, y, me lo voy a poner, aquí, en la línea, por debajo, de la línea, no, esta brocha, es muy grande, obviously, Leslie, para que esta, es más despeinadita, pero bueno, y creo, que va a ser un color, voy a mezclar este, este, lo voy a mezclar, con este, que tiene un poquito, de brillito, y vamos a ver, y lo voy a poner, debajo, porque, me gusta, poner sombra, debajo, del delineado, crear, como una sombra, a veces, puedes hacer mímica, que es, recrear, el mismo maquillaje, arriba, debajo, acá un color, más oscuro, acá uno más medio, depende, pero, generalmente, yo uso, uno o dos colores, y, lo pongo, justo, en el delineado, por debajo, del delineado, de abajo, ven, ahí, difumino un poco, la línea, de, que me hice, para que no se vea, tan marcada, y, lo otro que estoy haciendo ahí, también, es asegurarme, de que, no se me corra, el maquillaje, porque, voy para una funeraria, y, este, pues, no, esperemos que todo esté bien, ¿verdad?, y todos estén tranquilitos, pero, yo soy muy sentimental, y, no me gustan las funerarias, y bueno, de esta manera, nos aseguramos, de que el delineador, no se riegue, y listo, en cuanto, a maquillaje de ojos, eso es, lo que me voy a hacer, eh, después les puedo enseñar, otros colores, otras técnicas, si así les interesa, me dejan saber, ¿ok?, este, voy para el tema, máscara de pestañas, y mi máscara, amada de por vida, pero es cara, hasta decir, basta, es esta, de la marca, eh, Tribe Cosmetics, este, es una marca independiente, y esta es, en el color, no sé si es black, o brown, casi siempre, es black, pero si es black, esta es black, en el color black, esta, como está más seca, me la voy a poner, en la parte de abajo, y estoy amando esta, que se ha hecho viral, de la marca Essence, se llama, I Love, I Love Extreme, I Love Extreme, Crazy Volume Mascara, de la marca Essence, Essence, yo creo que me costó, cinco, o seis dólares, en Amazon, pero, debo decir, que, suelta mucho producto, entonces, como, a mí me gusta ponerme, que esto también es, gusto personal, o sea, a mí me gusta ponerme más cara, en las pestañitas de abajo, así que, voy a agarrar esta, más sequita, que ya está más sequita, de la marca de, Tribe Cosmetics, y, me la voy a poner, en la parte de abajo, y si estoy mirando, para abajo, amigos, es que aquí tengo un espejo, con aumento, porque la ley lista está ciega, la ley lista está ciega, esta máscara, no es waterproof, o sea, no es a prueba de agua, pero, yo siento, que es bastante resistente, y ella no tiende a caerse, a esta parte, ustedes saben, que a veces, las máscaras de pestañas, te crean como una mancha, que me acabo de crear yo, ahora mismo, por no dejar secar eso, mi madre, Lesslie, ay Lesslie, bueno, una metidita de pata, de Lesslie, y esta, me encanta, pero como suelta, tanto producto, ahora mismo, en este momento, no la puedo usar, hasta que ella, deje de soltar producto, oye, si te manchas el ojo, espera que se seque, y con un spoolie, yo creo que en español, o los españoles, le dicen gupillón, a esto, a este tipo de cepillito, y tu arrastras, cualquier producto, que se haya caído, y se sale, a mi me suele suceder, bastante con la máscara de pestañas, yo no uso, este, pestañas postizas, porque gracias a Dios, Dios me bendijo, con buenas pestañas, gracias a Dios, porque mira que detesto, miren como suelta de producto, la voy a limpiar un poquito, y miren como es el cepillo, y voy a ver, si ustedes, me voy a estar mirando, en el espejo de acá, porque si no, me voy a hacer un embarre, amigos, terrible, pero, para que vean, ella suelta bastante producto, y como yo tengo, las pestañas tan largas, siempre me mancho arriba, pero este es, porque vamos, tengo las pestañas largas, y rizadas, entonces, entonces, ok, primera pasada, lo que no me gusta, es que no se para tan bien, pero miren un ojo, y miren el otro, ve que aquí, como que se juntaron, varias pestañas, no sé si pueden ver, entonces, con una pasada, ahora vamos, a la otra, voy a meter otra vez, miren la cantidad, que suelta, yo la limpio, aquí un poquito, porque es que si no, es demasiado producto, voy a ver si, ustedes pueden ver otra vez, ahora voy para la otra pestaña, que para mí, está, como yo soy derecha, y esta es mi pestaña izquierda, me da un poco, de más trabajo, de maquillarla, estoy tratando, de tomarme el tiempo, para ver si esta vez, logro no embarrarme, ahí tengo una capa, de máscara, una más, una capa de máscara, ahora voy a darme, una segunda capa, lo que no me gusta, de las segundas capas, es que ellas empiezan, a pegar un poco, y eso no me agrada, pero bueno, miren, no me tengo que dar más capa, porque es que, ven, yo tengo las pestañas largas, y bien rizadas, a mí no me gusta enchinármelas, tampoco, porque yo veo que hay gente, que se hace, yo lo he tratado, pero no puedo, así que vuelvo, y agradezco, tener buenas pestañas, porque, no podría, y no soporto, las pestañas postizas, o sea, no, no puedo en mi vida, así que gracias Dios, vuelvo y digo, por tener buenas pestañas, me doy una segunda capa, si tú necesitas, enchinar tus pestañas, enchínalas, como le dicen, o sea, dale vuelta, o apriétalas, rizalas, rizalas, creo que es el nombre correcto, y luego aplico, aplico una máscara de pestañas, también entiendo, que si tus pestañas, son láseas, no es mi caso, pues tienden a bajarse, a mí, las máscaras, sin ser waterproof, me funcionan bien, pero yo sé que las personas, que tienen las pestañas láseas, el rizo se les baja, y las pestañas se caen, así que, este, usted ajustese, a la máscara de pestañas, que usted entiende, que le va bien para su ojo, y bueno, ya casi terminamos, amigos, ya casi terminamos, ustedes saben, que yo me puse, en un estante, déjame buscar aquí, el otro, el que yo me puse ahorita, tenía protector solar, y todavía le queda, un poquito, este es el mismo, este es de aqua for, pero no tiene, protector solar, el que me puse primero, sí, se supone que si, te vas a poner un labial mate, amigos, no uses, gloss, porque, pero es que yo no puedo, porque si no, se me parten los labios, este color que me estoy poniendo, que es un, es como el perfecto nude, para mi cara, es el color, 120, Mystic Cloud, de la marca, Sephora, es de sus labiales mate, son los únicos, que yo uso, he probado de muchas marcas, pero de verdad, que este es el único, siempre tengo problemas, haciéndome los labios, porque yo tengo, una parálisis facial, en una parte de la cara, eso siempre pasa, entonces, trato, de que cuando esté seria, se vean más o menos simétricos, no importa que cuando me ría, se vea este más finito, y este más grueso, y después, para corregir, voy a utilizar, un, un lip liner, un delineador de labios, este es de la marca, Denix, me encantan, este es en el color cocoa, voy a continuar, con la parte de abajo, y vuelvo al, cuando vaya con el delineador, de labios, bueno, más o menos hice lo que pude, como quiera, si cuando yo me río, miren, ahí estoy controlándolo, si me lo hago normal, este se va más para el lado, pero no importa, yo agarro con un lip liner, y lo que hago, es tratar de darle la formita, yo siempre digo, que más que el maquillaje de la cara, con lo más que me tardo, es con el tema de los labios, porque es donde más se nota, el tema de la parálisis, si tú no tienes tiempo, para hacerte unos buenos labios, ponte un gloss, y siguen dando, voy a terminar con esto, bueno amigos, este es el final del maquillaje, todavía no me he arreglado, no me he puesto accesorios, bueno, lo de los brazos, que no me los he quitado, este, no puedo creer, que esto es un maquillaje, que yo me puedo echar, tomar 20 minutos, haciéndomelo, y grabarlo, me tomo dos horas, OMG, sí, dos horas, sin nada, y esto yo me lo hago, en 20 minutos, pero obviamente, cuando tú estás explicando, estás diciendo nombres, estás hablando de cómo tú lo haces, conlleva más tiempo, este, como ven aquí están mis onditas, ya mismo me pongo accesorios, me voy a poner un pantalón negro, mis zapatitos, me voy a arreglar, pero como todavía falta un poquito, voy a parar el video aquí, porque ya va larguísimo, espero que les haya gustado, si yo tengo el break, porque este video lo voy a postear el viernes, este, de ponerle los nombres de los productos, que yo estoy usando, se los voy a poner, pero les voy a decir una cosa, olvídense de la marca del producto, lo más importante, es que, con lo que tú tienes, intentes hacerlo a tu estilo, a lo mejor la manera en que yo estoy maquillada, para ti es demasiado cargada, tú usa menos, pero a lo mejor, de aquí, tú puedes agarrar algunas técnicas, que tú dices, oh, eso a mí me gusta hacérmelo, y no me sale, o quizás, ah mira, eso lo puedo hacer de una mejor manera, o, ¿entienden lo que yo les quiero decir? o sea, no se dejen guiar, por cómo yo estoy maquillada, por los pasos que yo hago, porque hay gente que de hecho, se maquilla primero los ojos, que la piel, a mí no me funciona, yo necesito, tener la piel maquillada, para poder tener, como ese lienzo, eh, liso, para poder hacerme un maquillaje, así que esto, no le funciona a todo el mundo, pero, toma las piezas, que te funcionaron, no importa la marca, que tú tengas, viste los colores, que yo te iba enseñando, a lo mejor, si tienes algo parecido, no tiene que ser igual, y puede ser de cualquier marca, de la marca que tú tengas, cerca de tu casa, ¿ok? Entonces, yo espero que este video, te haya enseñado un poquito, que te haya ayudado, a mí también, a salir de la rutina, a verme obligada, a poner mis luces, y ponerme a grabar, es que amigos, yo no tengo un lugar, yo no tengo un cuarto, un lugar de, un estudio, para grabar, entonces, las luces las tengo, en una esquina de mi closet, entonces, si quiero arreglarme, tengo que hacer, todo un montaje aquí atrás, que ustedes no están viendo, para, para que se pueda percibir, lo que yo estoy haciendo, ¿por qué? Porque obviamente, la luz de mi cuarto, es amarilla, porque no, mis ventanas no están abiertas, porque tengo el aire acondicionado, si no me hubiese desmayado, tratando de grabar este video, entonces, espero que les haya servido de algo, Sonia, te lo dedico a ti, y con mucho cariño, y a todos ustedes, que me lo pediste, si quieren ver más, más maquillaje, quizás, en vez de con base, con polvos, o con, corrector y polvo, yo muchas veces, utilizo corrector, y un polvo, y ya, y sigo la vida, si es más rápido, es más sencillo, si lo quieres ver, sin sombras, o si quieres ver, más maquillaje, en este canal, con otros colores, y otros, no sé, con otro estilo, ustedes me dejan saber, no me pidan, por favor, un pestaño postiza, porque es que, mi ser no las aguanta, ok, pero bueno, quería cerrar, diciéndoles, que, bonito, día del amor, y de la amistad, yo creo que, no debes, no es un día, sino muchos días, ven que cuando hablo, este está más alto, y este más finito, pero bueno, eso distingue a Leslie, entre muchas otras cosas, este, yo les agradezco a ustedes, por ser mis amigos virtuales, por estar al otro lado, por quedarse, porque yo sé que mis videos, son largos, y aún así, muchos de ustedes, se quedan, y los ven, yo se los agradezco mucho, eh, no soy el tipo de persona, que pueda ser tipo un TikTok, no soy esa persona, de videos rápidos, soy una persona, que habla mucho, como la vieja escuela de YouTube, así que, espero que, este video, se dé al agrado, de todos ustedes, eh, si no tienes, ninguna paleta de maquillaje, yo te invito, a que compres, si es que te gusta maquillarte, si no, no tienes que maquillarte, al menos, cuídate la piel, ponte tu protector solar, ponte tus humectantes, cuídate tu piel, fuera de eso, eh, si está a tu alcance, y quieres tener una paleta, en la sección esta, que ojalá, color pop, un día me envía, aunque sea un regalo, pero amigos, en la sección de color pop, de el, create your own palette, a mí me parece, una excelente opción, porque tú nada más, conoces, mejor que nadie, los colores, que más tú usas, y siento yo, que esta opción, que te da, de creer, creo que salen unos 35, 40 dólares, pero vamos, tú tienes aquí, qué sé yo, todos los colores, que más tú usas, yo siempre soy, de la gama de marrones, una que otra vez uso, verdecito o dorado, pero no tanto, soy más de la gama de marrones, morado y rosa, pues entonces, yo me limito más a esta, sin embargo, en la primera que yo creé, tengo un azul, porque si un día, yo quiero, hacerme un delineado morado, un delineado azul oscuro, tú creas una paleta, en la cual tú, puedes poner, colores satinados, y un, y sabes que es una paleta, que no, que invertiste en ella, pero que las usas todo el tiempo, o sea, les estoy hablando, que estas son mis paletas, de toda mi vida, o sea, del day by day, por eso me motivé, a hacerme una segunda, luego de tres años, con esta, con más marrones, y ahí aproveché, y compré esta versión, la, no sé si todavía está, la colección de Maliale, por Colourpop, porque tenían los colores, que yo más uso, morados, rosados, y, morados, así que, marrón, morado, y rosado, yo dije, esta es la paleta perfecta para mí, porque puedo viajar con ella, y tiene los colores que yo, la compré, para llevármela de viaje, posiblemente, esta mismita, sea la que me lleve, para el próximo viaje que tengo, así que, bueno, ya este video está largo, no, larguísimo, hoy, especialmente, la humanidad completa, y el capitalismo, nos recuerda, el día de San Valentín, Mercadotecnia, pero, en cierto modo, siento que, qué bueno, que no nos recuerdan, porque muchos de nosotros, damos por sentado, la vida, damos por sentado, las personas que están al lado de nosotros, se nos olvida agradecer, se nos olvida, decirle, lo importante que son, en nuestras vidas, y a veces, como siempre digo, no hay segundas, oportunidades, si no tienes, a ese alguien que te lo diga, yo te lo digo, te quiero mucho, yo te envío, un abrazo gigante, del tamaño del cielo, y si Dios se lo permite, ustedes y yo, nos vemos, en el siguiente video, y como siempre, les digo amigos, gracias por pasar, por estar un ratito conmigo, y por quedarse, no te olvides, dejar tu like, casi nunca se los pido, pero, no olvides dejar tu like, si no estás suscrito, suscribirte, y me harías un gran favor, si mi contenido te agrada, aunque sea un contenido, muy orgánico, y muy hablado, que lo compartas, con alguien que tú entiendas, que le puede gustar mi contenido, ok, los quiero mucho, un abrazo, y hasta el siguiente video, bye, hola, feliz día de San Valentín, esto fue mi chocolatito, que me regalaron, y esas flores, que están ahí, en medio de mi revolú, todo esto, que ven aquí, son cosas para el pelo, y todo mi cuidado, de la piel, que me pongo de noche, todo eso, son case, con maquillaje, se ve un reguero, pero les prometo, que está organizado, es que no puedo hacer mucho más, aquí tengo más cara, estos son case, donde van como, cosas que son redonditas, plaf, 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 y son cosas transparentes, aquí también hay, los lápices, brocha, todo lo de aquí arriba, son los labiales mate, que yo amo desde fuera, y ahí están mis florecitas, bonito día a todos.